Hay que saber sentir la música Para expresar buen sentimiento Solo se lleva dentro del alma Como las penas y el sufrimiento Yo solo canto, no por cantar Es porque quiero y lo siento Siento alegría y hasta recuerdos De aquellos momentos de bellos días Hay que saber sentir la música Para expresar buen sentimiento Solo se lleva dentro del alma Como las penas y el sufrimiento Yo solo canto, no por cantar Es porque quiero y lo siento Siento alegría y hasta recuerdos De aquellos momentos de bellos días Yo te decía la música Yo te decía la música, mi amigo Oye, la música para expresar Yo te decía la música Solo se lleva en el alma, en el alma Y hasta te cura las penas Yo te decía la música Música, música para ti Música para mí, para los dos Yo te decía la música Música, música para ti Música, música para ti Música, música para ti Bueno, ¿qué siento que me llama? Es la música, música para ti, música para mí Es la música, en nuestra vida lo mejor es Guarachá Es la música, se lleva en el alma, se lleva en el alma y las penas Es la música, yo te lo digo cantando y te lo digo ruminando Es la música, cuando quieras empezar los sentimientos ahora Es la música, yo te decía, la música A la rera rera A la rera rara A la rera rara A la rera rara A la rera rara ¡Gracias!